No, que hay, yeah Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la mole con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiró el amor sin paracaídas Sé que el pasaje combiado es solo de gira Sé que fue mi error me diste esa vida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez te impusí ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez Fumé, éramos unos dos Pensé que nada podía Voltar ese amor Y el calandarte brilló Maldita ese amor Y el calandarte se va Que me llevo al infierno Con las primeras tiempas que pasó Y ahora me paso viendo tus historias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez te impusí ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez Nos vemos ¡Suscríbete!